Hay una figura en la oscuridad Desde que dejó el hogar, cada noche fue de hotel No piensa regresar, aunque el hambre aquí es cruel Hay otra figura en la oscuridad, con el frío al amanecer Maldice y embriaga la realidad, va a escapar de un recuerdo infiel Le ha comprado vino y pan, va en su busca desde ayer Ella lo encontrará, destrozado y ya sin piel Ahí se amarán, gatos heridos en el manto de la oscuridad Es bueno aquel rincón, o bajo la escalera de un puente Ahí se amarán, lamiéndose las heridas en la oscuridad Mientras no salga el sol, eternos vivirán como sombras en la ciudad Música Él está desnudo y la soledad Le sonríe al alba otra vez Ella está perdida en la inmensidad, de estas calles muerta de sed La luz asesinará a las nocturnas sombras cruel El ebrio vuelve a rodar, la mundana a su hotel Ahí se amarán, gatos heridos en el manto de la oscuridad Es bueno aquel rincón, o bajo la escalera de un puente Ahí se amarán, lamiéndose las heridas en la oscuridad Mientras no salga el sol, eternos vivirán como sombras en la ciudad Música 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 Música